Aquí en el dispositivo de la EPTE la verdad que consideramos que es una corriente en lo que es la charla que hizo Vicente de bioelectricidad sí que nos comentó que la corriente lo que es la neuromodulación con el modo TENS de 2 hercios subiendo hasta 80 sí que realmente hacía una corriente pura no había una una interferencia y la corriente que pasaba era era lineal y no había ninguna alteración de la organización en la EPTE sí que he visto comparando con otros dispositivos que tiene tiene un resultado muy bueno en el paciente y es más tolerable con lo mejor con un modo TENS que no está certificado o a lo mejor con otro dispositivo pueda ser la ITO y trabajamos muy cómodos lo único que a lo mejor sí que podría echar de menos es a lo mejor que dentro del mismo aparato pudiéramos modificar que hubiera cambios de 2 a 10 de 12 a 15 de 2 a 80 que fuera un cambio intermitente cosa que aquí pues tenemos que estar 5 minutos 2 hercios 5 minutos 15 5 minutos 80 ir variando la frecuencia ir cambiando a nosotros es lo único que pensaría que sería importante tener el dispositivo completamente porque tengo la facilidad de poder realizar hasta tres abordajes con el mismo aparato y en el mismo momento de ejecución con lo cual me ahorro tiempo de trabajo y en el mismo en la misma terapia pude incluir hasta tres abordajes diferentes a nivel de inserciones nerviosas entonces la verdad que es muy completo